Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al capítulo 7 de la serie de Minecraft al natural Estoy haciendo de noche, hice unos cuantos cambios, estoy haciendo cristal Bueno, estoy haciendo, hice la parte de arriba de mi casa Con dos mesitas de noche, la cama, quiero poner unos marcos Y a ver que tal va, bueno ya está haciendo de noche, vamos a dormir Que vamos a ir a mirar un poquito ahora Vamos a ver Vale, ya tengo el metal que cogí previamente Y bueno, antes de eso, quiero hacer la plantación de cacao Vamos a coger dos de estas Para hacernos el pico de metal Para ir empezando a hacer ya cosillas Vale No hay nada por ahí Esto sigue creciendo Bueno, corté los árboles Volví a plantar Estos son los árboles de selva Que, bueno, cogí la madera que me había crecido Y tengo otro sapling ahí Eso lo vamos a dejar por mientras ahí A ver, la plantación de cacao la voy a hacer aquí mismo Así que necesitamos madera de selva, como sabéis Cacao Va, ya lo pongo todo junto Total, lo mismo Vale, vamos a hacer Yo creo que así está bien Pero bueno, vamos a dar una altura más A ver, aquí uno Otro, otro Y el siguiente lo vamos a hacer Pues aquí mismo Vale Ahora cogemos el cacao Sí, lo plantamos Así Ahí Ahí Y aquí Vale Ya dejamos listo también el cacao Y ahora vamos para Para la mina Bueno, voy a reproducir un momentín Bueno, esto lo dejé aquí en plan escalera Que no lo quité Se me olvidó quitarlo Un momentín Vale Vamos a quitar esto Vale, como veis puse aquí La macetita con la flor Puse el pozo de agua aquí A ver, vamos a llevarnos piedra para la mina Y nos vamos a llevar Arena también Así que Vamos a mirar un poquito A ver Nos tiramos Que vertigo Jesús bendito Vale Pues venga Vamos a ir a por Por el oro este que había aquí Pero bueno Lo podemos hacer ya si quieres Y bueno A ver Vamos a coger este oro Que me equivoco de pico Hostia Tenemos Oro a hinchar aquí Hostia más Vale Vale, pues me llevo este oro Muy bien Vamos a tapar un poquito aquí Vale Aquí tenemos redstone Vamos a coger redstone En un futuro nos va a servir Como os dije Para hacer las plantaciones automáticas Ya tengo Bolas de De slime A ver, por aquí ya vienen ¿No? Aquí no hay nada Toño sal Vamos a investigar ¿Qué más hay? Mira, aquí hay más oro Vamos a poner tierra aquí Joder Complicado, tío A ver Esto es complicado subirse aquí Venga Cogemos más oro A ver si podemos encontrar diamante Sería una maravilla, la verdad Un zombie arriba Vale Y se tiró el cabrón Viene a por mí Acabas para la lava Derechito, eh ¿Cómo? Joder, tío Un otro zombie ahí Vale Vamos a poner unas Antrochas Carbón Redstone Metal Hostia ¿Cuánto metal? Bueno, no Llevamos el metal Vale Así Nos va a venir muy bien el metal La verdad Joder, tío Cuánto metal Vale Llevamos esto Aquí hay más metal Uf, aquí hay más Y carbón Carbón, carbón Así Así Por si me hace falta Hacerme un pico Pues nos lo hacemos Vale Voy a llevar eso también Joder, tío Ya empezamos con la grava Mucho Un poco me gusta la grava Vale Aquí hay más carbón Vale Ya no creo que nos moleste más Uy, más metal Más metal Escucho mucho lava A ver si no va a haber lava Por aquí abajo Con cuidado Vale Vamos a coger Este carbón Vale Ya no hay nada más Aquí Vale Hostia, más metal ahí Joder, cuánto metal, tío Estamos hinchando metal, eh Venga Todo el metal es bueno Vale Vamos por aquí Redstone Más carbón Tengo que ver en qué altura estoy Para A ver si Estamos en la óptima Para Para el diamante Joder, tío Carbón y metal A ver Vamos a hinchar, tío Vale Ya está A ver Altura ¿Qué? ¿15? Sí Vamos a ir un poquito más para abajo Joder, ya tenemos grava aquí, tío Esa día la grava Por Dios Bueno, a lo tonto Llevamos ocho de oro Bueno, venga Ya no quiero más carbón A ver Qué más Hostia, oro allí, chaval Cuánto oro hay ahí Bien Por aquí no Voy por ese oro Voy por ese oro Voy a esperar un momentín Vale Vamos a ver Oro Ahí hay metal ¿Dónde estaba el oro? Coño Yo acabo de ver el oro, tío Ha estado aquí Joder Venga, vamos por el oro Uy, un creeper Que hostiazo se metió, chaval Vamos a ganarnos este orito Mierda Eh, yo quiero ese oro Mira, un arquero ya ahí Esperándonos Está escogiendo un creeper También aquí abajo Ah, bueno Que ha llegado aquí Menos mal Ahí vienes por mí Venga No Ahí está Vamos a ir un poquito más Hacia allí A ver Que hay por aquí Joder, tío Puta agua Chaval Voy a ver si la puedo cerrar Vale, ya está Uy, esta piedra no me gusta Que hay lava aquí Me cago en la puta Y sí Había lava Oda 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 Uy, zombie ¿Qué más me está Vale Hostia, que llevo una pala Podría dar la pala Que era de metal En fin Voy a comer un momentín Que no A ver Ya te vi, eh Ya te vi Mira, más oro Carbón, metal Joder, hoy ya llevamos metal, eh Joder Más metal, tío Pero no me fío mucho Redstone Hay lava por aquí Bueno, el resto ya llevo un montón, tío No se fue aquí ahora más Venga Vale, ya está Más metal por ahí Eh, ¿dónde estás? Ya te vi Coño Puntalía, tío Joder, chaval Bueno, a ver Joder, más metal Vamos a enchar al metal aquí Bueno, no sé si era Mira, más metal Vale No sé si era fundir un poco ya Y hacerme otro pico Y buscaremos diamante en el siguiente episodio Que no sé cuánto ya hemos grabado ya, pero Creo que ya va siendo hora de irlo dejando Mira, aquí tengo más oro Joder, cuánto oro, tío En total no sirve para nada, no, pero Hacerme un reloj Vale, acá vamos por aquí Vamos yendo Para casa ya No, era por aquí Ya que todavía hay mucho que explorar Así que, pues vamos Bueno, fue un episodio cortito Muy productivo, eso sí Después ya vendré Por aquí a la A la mina A ver, a ver A ver qué encuentro O el teléfono Y Bueno, ya tenemos zombies por aquí El cristal ya acabó Dejamos esto aquí Dejamos Joder, 49 de metal Vale, el cristal lo dejamos aquí Ya tengo bastante A comer y a dormir La cena Hola chavales Pues nos vemos en el siguiente episodio A ver si Si encontramos diamante Chao, chao Ay, no puedo dormir No, entonces no hay chao, chao Tengo un enderman encima de casa Tío, no me voy a dejar dormir Puf, que llevo encima Déjame quitarme Esto Casi dos stacks de Espera, esto me lo voy a quitar también Bueno, no le voy a hacer nada con estas espadas La verdad Pero bueno Por si muero Por si muero Vale, me voy a hacer una espada De metal de una vez Vale, me la hago así Hostia El hombre estará robando bloques de mi casa ¿No? El animal ese Joder, no puedo dormir Bueno, pues nada Qué cabrón Qué capullo, tío Está ahí arriba Pero sal de ahí, cabrón Ah, tengo un arco Espera Voy a dar una hostia con un arco A ver, voy a dejar esto Ah, mira Tenía espadas hechas A ver Aquí tengo un arco Y tengo flechas Le voy a dar una Me meto en casa cagando hostias Porque van a ir por mí Uy No, su puta madre, ¿no? Pero déjame dormir, tío Nada, al final se va a hacer de día Y no voy a hacer nada Ah, mira, mamá Le voy a dar un toque Que se enfade lo que quiera ¿Dónde estás? Uy Hijo de puta Viene por mí Yo sin espada Bueno, pues ya está A ver si ahora me he quedado Hostia, lo tengo arriba, tío No, lo tengo aquí Buah, lo que acabo de liar Ahí está Va Bueno, chavales Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias.